Y Erci dice, ¿por qué te casaste con Dani? Porque a veces como atún, a veces como pollo y a veces como carne. O sea que tiene tres maridos. Todo por obsesionarme con esta computadora. ¿Qué los hizo iniciar en YouTube? Tengo hambre. Si las calcetines se pudieran comer, ¿cuál sería su sabor favorito de calcetines? ¡Suscríbete! Hoy estamos en Free de Facility, pero estaremos respondiendo sus preguntas de la forma más esquizofrénica y absurda posible. Hola, yo soy Erci, estoy con Frito y con Mia, y te recuerdo que puedes encontrar todos nuestros videitos con el hashtag TeamGritón. Vamos a empezar el reto, chicos, y como lo acaban de escuchar hace un momento, pues simplemente se trata de hacernos preguntas que, por cierto, todas estas preguntas, las vamos a tomar de las que ustedes dejaron. Les dejé un post en mi pestaña de comunidad de YouTube, y vamos a ir tomando de sus preguntas y las vamos a responder de la forma más loca posible. Vamos por orden, si quieren. Este, las preguntas de los subs dicen, si no hubiéramos conocido a Mia, Erci y yo, ¿cuál sería nuestra mejor amiga? Me gustan los pollos. Huevos con katsu. Mitsuki pregunta, si fueran un animal, ¿cuál serían? Todo lo que digan se lo usas en su contra. Quiero una máquina de depilación láser, pero está muy cara. Los unicornios reparten cartas de amor en patines de hielo. ¡Me pelearon! O sea, Mia sería un animal a un piño. Sí. Un cholo escuí, no, no es cierto. Un cholo escuí. ¡Qué feos son! Un gato pelado de esos. Un gato egipcio. A ver, la que más sex tiene dice, frito, ¿cuánto es 12 por 3? Zanahorias. Y Erci dice, ¿por qué te casaste con Dani? Porque a veces como atún, a veces como pollo y a veces como carne. O sea que tiene tres maridos. Mia, ¿es verdad que usas peluca? Y Erci, ¿qué harías si no hubieras conocido al Tim y siguieras tu propio camino? Primero, Mia. Los panes con pan son menos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ah, no es cierto. Las penas con pan son menos como era. Si las calcetines se pudieran comer, ¿cuál sería su sabor favorito de calcetines? Ay, me dio risa la pregunta, perdón. Respondiendo tu pregunta, las ardillas en mi vecindario son aficionadas al paracaidismo los fines de semana. Ay, su risa me voy a esponjar. Si los calcetines se pudieran comer, ¿cuál sería su sabor? Eh, la comida debe ser saludable y variada. Ok. Está muriendo, Mia. Ya no llego, está muy lejos. Qué cochinos son. Mia, ¿quieres que te salve? Claro. Ya perdiste. De la vida, olvidaré de la vida. Todavía ni terminaba mi respuesta. Ah, ah, ah. Claramente no es como suena. Ah, todo por obsesionarme con esta computadora. ¿Qué los hizo iniciar en YouTube? Tengo hambre. Coincido con esa respuesta. Yo también tenía hambre. Por eso pensé en YouTube, algo tenía que comer, dice. Dice, para ir cifrito, ¿cuál es el modejo? El modejo. ¿Cuál es el modelo de caja de pañuelos? ¿Cuál es el modelo de caja de pañuelos que más te gusta? Este, ¿el lugar de llovero y el cielo lanzó confeti de arcoiris? Que esté bien sequito. Saca moquito, moco. Pregunta para Erzy, Mia, ¿en serio es...? Ah, no. Pregunta para Erzy. ¿Mía, en serio...? ¿Cómo? Era respuesta esquizofrénica, no pregunta. No, dice, ¿Mía, en serio es tu mejor amiga o consideras a otra persona tu mejor amiga? El rosa a veces tiene diferentes matices de colores. O sea, que a veces le caigo mal. Oye, sí. ¿Cómo interpretan todo? O sea, ya ves cómo las está dando con pistas. A ver, frito. ¿Con alpiste? ¿Cuál alpiste? Erzy, ¿cuál es tu peor experiencia que hayas vivido? El tintineo de una campana flotante en una montaña encantada habitada por hadas con trenes de colores. Frito, ¿cuál es tu confesión más fuerte? Los robots de mi aspiradora tienen reuniones clandestinas para planear la conquista del polvo. O sea, que no limpia su casa. ¿Por qué interpretan todas las preguntas que uno da? Era de hacer preguntas y responder absurdamente. Lo de interpreto cosas. ¿Ah, verdad? No, me pegó al cilio. Se cancaba, moza. Es que me río y no puedo ver. O sea, ¿qué o cómo? A ver, dice. ¿Quién propuso el team? Las sillas de mi cocina tienen conversaciones secretas sobre la política de las almohadas. Sí. Los gatos. Así es como nací. Los gatos me susurraron al oído. Ay, espérate. Me voy a ir a reír al armario. A ver, este, Mía. ¿Cuál es la diferencia entre el parejil y el cilantro? Una vaca me dijo que yo bajé del cielo en forma de un queso manchego. A ver, ¿tú qué opinas, Frito? Yo opino que los elefantes practican palet en el sótano de mi abuela. ¿Alguna vez llegaron a pensar en dejar al Team Gritón? El bebé. ¿Eh? El bebé. ¿Por el bebé? No. ¿Por un bebé lo dejarías? Bebé. A ver, Ángel dice, Frito, ¿cuál es tu anécdota más triste? Los pingüinos practican yoga submarino con ballenas cantantes. ¿Y eso es muy triste? ¿Te hace sentir, Tito? Es que mis calcetines tienen una vida secreta como superhéroes nocturnos. ¿Qué no digas la palabra calcetines? Este, Mía, pizza de piña o champiñones. Guacala. ¿Ya perdió? Ay, Mía, ¿por qué te gusta el color rosa? La raíz cuadrada de 0.45 es 0.46. Eso no está ni siquiera cerca. ¿Son Team Jamaica u horchata? De la... Desde el cielo cayó una mañana. El sol y la luna juegan al escondite, pero siempre se encuentran demasiado rápido. Ok, yo diría que los perros cuando ladran suben. Uy. Todas son preguntas del público, ¿eh? Si fueran un tamal, ¿de qué sabor serían? Eh, lápices de colores. A ver, en comentarios váyanos diciendo, chicos, quién es el más esquizofrénico de este reto, por favor. Ay, se me olvidó que estaba jugando. ¿Te ha gustado alguien de tu mismo género? Las fresas son ricas. O sea que sí. A ver, dice Frito, ¿cuál es tu peor traumada o miedo que tengas? El arco iris es en realidad un tobogán gigante para duendes. Dice Frito, ¿para cuándo la novia? ¡Tu mamá! Eso te pasa por tener suscriptores nubes. Ven. Haré una breve pausa para saludar a los miembros nivel plata, oro y diamante de este canal. En esta ocasión tenemos a... It's Kevin, Paletita, Isabela Games, Love YouTube, Kande, Ajo Lote Juegos y Gat Brand. Muchas gracias por ser sumamente geniales y apoyar este canal con su membresía. Volvamos con el video. A ver, pregunta para... Todos. ¿Alguna vez han olido el pie de Dani? Así dice Anaí Montes 6526. Anaí, tienes problemas. A veces me gustan los quesos. ¡Diablos, señorita! Así que me gustan. No solo los hueles a los... ¿Cuál es tu sabor preferido de helado? Camarón, caramelo, camarón, 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 camarón. Ahora sí, guácala. Ahora sí, guácala. Guácala, ¿cómo que caramelo con camarón? ¿Caramelo, caramón? Ah, no. Caramelo, caramón. A ver, di caramarón. Camarelo, camarón, 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 camarón. Camarelo. ¡Cerci! ¡Ah! ¡No! Todo por estar con el camarón. Caramelo. Frito y Mía. A ver, primero Frito y luego Mía. ¿Qué consejo le darían a alguien que va empezando en YouTube? ¡Uf! Pues... Espera un año y luego te arrepientes. Este... Yo le... Para nada está relacionado conmigo. Yo le diría que en mi mundo imaginario las nubes son de algodón de azúcar gigante y... ¿Por qué obsesionarse con una computadora? A ver, este... Yo estoy muy lejos. Dice... Dice Mirzi, guión bajo, ugugu. ¡Aww! Dice... Si intercambiaran de cuerpo entre todos... O sea, Mirzi sería Dani, Mía sería Frito y así. ¿Revisarían todos del otro? ¿Y qué sería? ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Oye, yo no como puré. Mía, ¿cuántos años tienes? En el 2000, mi amiga se fue a París. ¡Eres una computadora! ¡Ajo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jijijaja! A ver, una pregunta de... Ah, Pauli dice... Pregunta... A ver, pregunta para Frito. ¿Qué edad tenías cuando cayó Constantinopla a manos de los otomanos el 29 de mayo en 1453? Libros amarillos comen espagueti en el baño de los lápices. Ok. Muchos años. ¿Cómo sobrevivirías? ¿Cómo sobrevivirías? ¿Cómo sobrevivirías a una pop... ¿Qué? ¿Cómo sobre... ¿Cómo? Quiso decir apocalipsis, pero se le salió la popo, discúlpenla. La popolipsis. La popolipsis. La apocalipsis de caca. ¡Ay, Dios mío! Mía, ¿cómo sobrevivirías a una popolipsis? ¿Qué? Precaución, piso mojado. Muere, 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 muérete. Ay, perdón. Muere, muérete ya. Deberé desde aquí morir. Y también quiero retarlos a que dejen un comentario muy loco en los comentarios, comentando. ¿Qué haces? Estoy pegando con una piedra. No quiero ya nada. Y muchas gracias por habernos acompañado. Si tienen más ideas de retos, también lo pueden dejar en los comentarios. ¿Cuál fue su parte favorita del video? Contéstenlo de la manera más loca posible. Bye. ¡Sí, bye! ¡Adiós!